...y el mejor resultado posible este miércoles es una victoria. Es un rival complicado que también tiene necesidades, pero como te digo, nosotros estamos enfocados en estas cinco finales que nos quedan para el objetivo que nos trazamos. Así que vamos a ir con mucha humildad, como tiene este plantel, pero vamos a ir a dejar la vida allá para tratar de conseguir los tres puntos que tenemos para el objetivo que tenemos. Naturalmente, los jugadores saben que no existe ningún margen de error de aquí en más. No hay, no hay ningún. No tenemos margen de error, sabemos y somos conscientes de eso, pero creo que es un plantel maduro, un plantel unido que se trazó una meta y bueno, vamos ahí tras ello. Es un juego dentro de todo esto, se puede ganar, perder o empatar, pero nosotros, como dijiste, no tenemos margen de error, así que tenemos que estar siempre concentrados, unidos en ese sentido para no cometer error. El técnico Juan Carlos Paz García debe pensar detenidamente en quién será el reemplazante de Walter Beizaga, que acumuló su quinta tarjeta amarilla y será una de las ausencias. Por otro lado, es posible que Cristaldo pueda volver al onceno titular. Bueno, creo que estamos en una maratónica de partidos y también hay acumulaciones de tarjetas amarillas. Tenemos la baja más sentida, es la de Walter Beizaga, por la quinta amarilla. Y luego tenemos en un proceso de observación a Tito Cristaldo, que también está con cuatro tarjetas amarillas y trataremos de manejarlo de la mejor manera, tanto con el médico como con el jugador. Lo que busca el estratega Tigrado es devolverle una identidad de juego que se ganó a través de la historia y que últimamente el Tigre perdió. Estamos tratando de poder sumar a alguna gente en vocación ofensiva porque creo que Stronger es un equipo grande y tiene que sentar una filosofía de juego en base a los jugadores que tiene. Creo que Stronger tiene un potencial arriba y trataremos de ir metiendo a algunos jugadores que puedan ir adaptándose para no hacer un cambio, digamos, y que pueda ser un trastorno para los jugadores. La idea es mirar siempre el arco al frente. Ustedes han visto que yo llevo tres, cuatro delanteros al banco porque a mí me gusta ser bastante ofensivo, pero en la medida que nosotros veamos conveniente vamos a ir metiendo más delanteros. ¡Gracias!